de la noche. Escuchas Mixes de Independencia con DJ Leo. Estás escuchando Mixes de Independencia dos mil veinte. Reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre. Esperando que se diviertan con los éxitos de ayer, de hoy y de mañana. Y ¿A dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? Y la gente de México. El Salvador. La gente de Guatemala. Y la gente de Honduras. Y la gente de Colombia. Sí, 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 no, no, no. Sí, 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 no, 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 no. Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda. ISA Master Productions. ISA Master Productions. Sigue el dos mil veinte con los mejores Mixes Patrióticos. ETHOS. ISA Master Productions. Est PEDEimes. ISA Master Productions. ESPORTS Fund besten. sei嗯 va. ESPORTS fondamental or La cumbia sopa es sana, la que baila con ganas La cumbia sopa es sana, la que baila con ganas ¡Muévete, muévete, negra! ¡DJ Leo! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Con mucho movimiento, que yo también lo siento ¡Uepa, je! Con mucha sabrosura Que yo también lo siento ¡Uepa, je! Con mucha sabrosura ¡Neyra, neyra, neyra, caderona! ¡Neyra, neyra, tú sí bailas cumbia! ¡Neyra, neyra, neyra, caderona! ¡Neyra, neyra, tú sí bailas cumbia! Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Y te dice gritando ¡Uepa, je! ¡Qué negra caderona! Y te dice gritando ¡Uepa, je! ¡Qué negra caderona! ¡Neyra, neyra, neyra, caderona! ¡Neyra, neyra, tú sí bailas cumbia! ¡Neyra, neyra, neyra, caderona! ¡Neyra, neyra, tú sí bailas cumbia! ¡Ay! Sí, 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 no, no, no Puro movimiento negra Y es verdad que tiene movimiento ¡Ja, ja, 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 ja! Movimiento negra Muchacho, bailé en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia ciegaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia ciegaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Molina, ¿por qué no toman? La cumbia ciegaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y como dice DJ Leo El ingeniero Jorge El patito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, no, sí, sí, no, no, no! ¡Sí, no, sí, sí, no, no, no! ¡Sí, no, sí, no, no! ¡Entrévete! ¡Cumbia, y dice! ¡Sí, no, sí, no, no, no! La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, posta norte de mi Colombia Ahí es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Que movimiento cabera, pierna y negra DJ Leo DJ Leo DJ Leo Y dice Pase ya Pase ya Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Y el hombre del salzofono, Mingy Landio Uy, sí, 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 no, no, no Estás disfrutando Mixes de Independencia dos mil veinte Muévete, negras, negras, negras Dale, muévelo Negras, muévelo Cumbianera Santulealo DJ Leo Y dice Sí, 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 no, no Bueno Y llegó la fiesta cumbianera Llegó la fiesta Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbianera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer De que que te quemo a mi menece El tembleque ¡Ey! ¡Muy bien, este negro! Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca Que brinca, que brinca Mueve el tembleque, 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 tembleque Muévete, negra, negra, negra Dale, muévelo Negra, muévelo Cumbianera Zambuleano El gran, el gran, el gran, el gran, el gran Y cuando estás bailando Tú mueves la cintura Tú sí bailas, cumbian DJ Leo ¡Ay! Para que baile Lloreta Y claudia Negra, 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 carterona Negra, negra, tú sí bailas, cumbia Negra, 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 carterona Negra, negra, tú sí bailas, cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tu mueves la cintura, con mucho movimiento, que yo también lo siento, con mucha sabrosura, que yo también lo siento, con mucha sabrosura. Negra, negra, negra carrerona, negra, negra, un si bailas cumbia. Negra, negra, negra carrerona, negra, negra, un si bailas cumbia. Y cuando estás bailando, la gente se amoncona, y cuando estás bailando, la gente se amoncona, y te siguen gritando, huepa, hey, que negra carrerona. Negra, negra, negra carrerona, negra, negra, un si bailas cumbia. Negra, negra, negra carrerona, negra, negra, un si bailas cumbia. Y así como... Y así como... Y en verdad... Negra, negra, negra carrerona, negra, un si bailas cumbia. Negra, negra, negra carrerona, negra, negra, un si bailas cumbia. Negra, 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 un si bailas cumbia. Y cuando estás bailando, la gente se amoncona, y cuando estás bailando, la gente se amoncona, y cuando se bailas cumbia. Puro movimiento y cadera, yo vengo a ponerte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, yo vengo a ponerte, con movimiento y cadera. Puro movimiento y cadera. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata. Con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. de la mano. Trabajo. 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 Ahí, y de verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo se lo voy a explicar Puro movimiento En el portal De Don Jorge y Doña Norban Estás escuchando Mi excelente experiencia A tu ser Este es un idioma Complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Este es un idioma Complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por Memoyer Y Aguara No por Acuara Ni Simir Semoyer No por O por Lo y Simina Aguara Aguara Quisimira Eбуyer Yo por Me Moyer Y Aguara No por Acuara disimir semoyer Cocor, no por disimir acuara Acuara disimir remoyer Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama DJ Leo no es un bar de audífonos Pero suena en tus oídos Las mujeres son tan lindas para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres me tienen desesperado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, quisiera tenerlas todas a mi lado Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres, las mujeres. Y para Lula y María, Adia, el oso y la osa. Las mujeres me tienen desesperado. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Quisiera tenerlas todas a mi lado. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres son tan lindas para mí. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Quisiera que todas fueran para mí. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres, las mujeres. Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres ven movimiento. Las mujeres, movimiento. Mujeres ven, mujeres ven. Estás escuchando Mixes de Independencia 2020. Estás escuchando Mixes de Independencia 2020. Estás disfrutando Mixes de Independencia 2020. DJ Leo.